Bienvenidos a Economía. Tres expertos estadounidenses en banca, entre ellos el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía. Los otros dos laureados son Douglas Diamond y Philip Dibbick. El jurado les ha concedido el premio por su contribución para explicar el papel de los bancos en la economía y ayudar a mejorar la respuesta de la sociedad a las crisis financieras. El hecho de que la quiebra de Lehman Brothers en 2008 no provocara una reacción en cadena se debió principalmente a la intervención de los bancos centrales y los gobiernos. Se rescataron instituciones financieras de importancia sistémica, se protegieron los depósitos de los ahorradores y se estabilizaron los mercados. Ben Bernanke estaba al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos en ese momento. Tuvo la oportunidad de poner en práctica lo que había investigado unos 20 años antes junto con los economistas Douglas Diamond y Philip Dibbick. Los tres economistas fueron galardonados el lunes con el Premio Nobel de Economía por sus conclusiones sobre el papel de los bancos en las crisis y cómo hacerlos menos vulnerables. Sus investigaciones habrían contribuido a evitar crisis financieras y a prevenir costosos rescates. Lo principal es que nos ha permitido entender cómo se desarrollan las crisis financieras y cómo enfrentarlas. La investigación de Bernanke se basó, entre otras cosas, en la Gran Depresión de los años 30. Seguramente habría sido mucho más suave si se hubiera protegido a las instituciones financieras con una intervención decidida de la Reserva Federal. Y para entender mejor la aportación de los economistas premiados con el Nobel, hablamos ahora con Enrique Martínez García, economista senior y asesor de política monetaria del Banco de la Reserva Federal de Dallars. Señor Martínez García, gracias por atendernos. Uno de los laureados, Ben Bernanke, condujo a Estados Unidos a través de la crisis financiera de 2008 con medidas, digamos, agresivas y poco ortodoxas. Pero muchos critican todavía hoy su plan de entonces. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Muchas gracias por invitarme a estar con todos ustedes, a conversar con todos ustedes. Bernanke tuvo una labor muy difícil al tener que lidiar con la que probablemente fuera la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, al menos en Estados Unidos. Y lo hizo en base a ideas que él mismo había desarrollado, en parte, en los años 80 y 90, donde se ponía el foco en el papel importante que juegan los intermediarios financieros, en particular los bancos, en la actividad económica. La idea esencial que tenía o que le motivaba era que en periodos de crisis económica los riesgos suben y esto tiende a encarecer el crédito, con lo cual un crédito más caro retrae la demanda y agrava la crisis económica. Lo que intentó hacer Bernanke, además de fortalecer un sistema financiero que parecía al borde del colapso, era el prevenir ese agravamiento de la recesión económica en la medida de lo posible. Ahora bien, esto no significa que todas las acciones tuviesen el resultado deseado y se han criticado algunas de estas políticas en base a cuestiones que quizás mantuvieron los tipos de interés demasiado bajos por demasiado tiempo o creándose riesgos con ello en la sobrevaloración de otros activos financieros como el mercado bursátil o la vivienda, o que quizás se creó la percepción en los mercados de que simplemente existían bancos e instituciones financieras que eran demasiado grandes para dejarse caer y esto crea un riesgo moral. Problemas estos con los que seguimos lidiando, la verdad. ¿Significa en novela estos economistas que la solución a grandes crisis como la del 2008 o la generada tras la pandemia pasa por el rescate de los bancos pese a la lluvia de críticas de los defensores de los consumidores? En realidad, la respuesta es no. Porque, en mi opinión, lo que hace este premio es reconocer la labor importantísima que tuvieron tanto Bernanke como Diamond and Deepik en cambiar el paradigma de la macroeconomía en los años 80 y 90 y empezar a hacernos creer a todos lo importante que era el papel de estos intermediarios financieros. De hecho, algunas de las medidas que se sugirieron en las investigaciones de Diamond and Deepik sobre los pánicos bancarios han sido cruciales para justificar el desarrollo de fondos de garantía de depósitos que permitieran, por una parte, dar estabilidad al sistema financiero y evitar esos pánicos bancarios, y, por otra parte, que permitieran garantizar a los ahorradores, a las familias, a los particulares que iban a tener acceso a ese dinero que tenían depositado en los bancos. Así que, no todos los cambios que se sugieren o que se derivan de las teorías de estos tres ganadores del Nobel necesariamente conllevan o implican el rescate de bancos. Ahora bien, la cuestión de cuándo y cómo hacer rescate de bancos y si es esto necesario, permanece abierta y es algo de lo que tendremos que seguir discutiendo. Pues muchas gracias, señor Enrique Martínez García, por esta información sobre los nuevos premios Nobel de Economía. Muchas gracias. ¿Se acuerdan de cuando faltaban semiconductores, bicicletas, piezas de automóvil? No hace tanto y fue por los problemas generados por la COVID en las cadenas globales de suministros. La solución a muchos de estos problemas está muy avanzada, aunque quedan aún restos de esta crisis en el transporte marítimo de contenedores. El 12% de los bienes que se transportan en barcos siguen atascados. No pueden descargarse por la saturación de los puertos. Pero hay otro desarrollo interesante. El coste del transporte en contenedor ha caído en picado. A principios de año costaba 15.000 dólares enviar un contenedor de China a Europa o a Estados Unidos. Ahora solo se pagan 7.000 y 2.500 dólares respectivamente. Pues vamos a analizar estos datos con nuestra compañera en Nueva York, Ana Nieto. ¿A qué se debe esta caída de precios en el transporte de contenedores? Pues Paco, se debe a que la desaceleración económica ha tomado el relevo a los problemas de las cadenas de suministros. Mientras que se van solucionando los últimos atascos en los puertos, las empresas se han dado cuenta de que tienen ahora muchos más inventarios, un exceso de inventarios, sobre todo en bienes que se refieren al comercio minorista, al sector de la tecnología, quizá algo menos al sector de la maquinaria pesada. Pero estos inventarios están elevados y están deprimiendo la demanda de transporte internacional, porque hay menos compras. Además, hay que sumar que el consumidor final también está comprando menos. Primero porque tras los confinamientos hubo un cambio de gasto, del patrón de gasto. Se pasó del consumo de bienes al consumo de servicios y esto se mantiene. Pero además es que los consumidores con la inflación están siendo muy disuadidos de hacer grandes gastos, más aún cuando se piensa que se está en la antesala de una recesión. En Estados Unidos el consumo se ha ido rebajando desde el segundo trimestre. Es decir, que los inventarios van a seguir altos durante una temporada. Por eso no es casual ir a un comercio en Estados Unidos y ver lineal tras lineal de productos de Navidad, porque los comerciantes se los quieren quitar de encima cuanto antes. Todo ello presiona a las importaciones a la baja y a los precios del transporte internacional también a la baja. Ana, hablabas de la inflación. Imagino que esto ayudará a algo, a la alta inflación que está sufriendo Estados Unidos y al resto del mundo. Bueno, ese es el cálculo que hay, sobre todo en Estados Unidos, que muchos de los elementos que han contribuido a subir los precios vayan relajándose y que la inflación empiece a acceder a un ritmo mayor que el que se ha visto hasta ahora. El día 13, el próximo jueves, vamos a ver cuál es el dato de precios del consumo en septiembre. Y se espera que haya un respiro mayor del que ha habido en los últimos meses, que lleve a la Fed un poco a levantar el pie del acelerador y que no suba las tasas de interés al ritmo que ya ha anticipado que lo iba a hacer. Hay que estar pendientes, no obstante, de otros precios, de los precios de la energía, de los carburantes, dado que son muy susceptibles de subir por las últimas declaraciones de la OPEP de rebajar la producción de petróleo. Y en Estados Unidos es muy importante también estar pendiente del precio de los alquileres, porque es uno de los elementos que más ha subido la inflación y solamente ahora se están moderando. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. En momentos en que la guerra en Ucrania se recrudece y aumenta el temor de nuevas subidas del precio de los granos, Naciones Unidas aboga por extender el acuerdo alcanzado con Moscú y Kiev para aliviar la grave crisis alimentaria mundial. Así lo afirmó Martin Griffiths, el máximo responsable de asuntos humanitarios en el organismo. El pasado julio se firmaron dos acuerdos bajo los auspicios de la ONU. Uno, para permitir la salida por el Mar Negro de granos ucranianos bloqueados por la invasión rusa-Ucrania. Y otro, para las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos, pese a las sanciones occidentales contra Moscú. Precisamente el aumento de los precios internacionales de los granos, del transporte y la logística, así como por las sequías y la guerra en Ucrania, ha encarecido un clásico mexicano, la tortilla. Según datos oficiales, es consumida por un 98,6% de los mexicanos y está omnipresente en su rica gastronomía. Pero la tortilla le sale cada día más cara a los hogares del país norteamericano. Laura Flores cosecha maíz de manera ancestral, así abastece los molinos manuales que aún existen en Ciudad de México, métodos antiguos que intentan dar pelea a la inflación, pero que son insuficientes para contener el alza del precio de la tortilla. La base del sistema Milpa ha alimentado a todas las generaciones anteriores y ha proveído de alimento a todos, o sea, a los que siembran y a los que no siembren. Una producción artesanal, pero limitada, y que no logra contrarrestar un encarecimiento dictado por los costos internacionales del grano. Estos subieron un 70% desde el inicio de la pandemia y se ven nuevamente afectados por los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Antes podías comprar tortilla muy fácilmente y ahora el precio subió casi el doble en el último año, entonces creo que eso sí pasa a afectar a cualquier economía. El kilo de tortilla pasó de costar 18 pesos, algo menos de un dólar a inicios de año, a unos 21 pesos en octubre, el equivalente a unos 1,05 dólares. La escalada de precios de alimentos como el maíz disparó la inflación a 12 meses en septiembre hasta el 8,7%, su mayor nivel en dos décadas. Para frenar el encarecimiento de este alimento, el Gobierno de México firmó un acuerdo con el sector privado que prevé congelar el precio de la harina de maíz hasta febrero próximo. Y así llegamos al final de la economía. Todos nuestros contenidos los encuentran en nuestra web. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.